Nos enlazamos de inmediato con Carlos Robles, jefe de Meteorología. Carlos, seguimos viendo estos contrastes, la lluvia por un lado y estas tormentas eléctricas, pero también el calor que al parecer pues no se quiere. Buenos días. Buenos días para ti, buenos días amigos televidentes. Definitivamente ambas perturbaciones, tanto lo que es el calor como también así lo que son las tormentas, están totalmente relacionados. Y lo que estuvo ocurriendo ayer en la ciudad de Chicago es histórico. Por más de 20 años no se reportaban tantos reportes de tiempo severo. Pero 677 reportes de vientos, escuche bien, que superaron las 100 millas por hora. Ahora esa línea de lluvia, atención, se dirige hacia el noreste del país. Nueva York, Filadelfia y Washington hoy van a estar viendo una ronda de tiempo severo con 51 millones de personas que pueden ver tornados, vientos fuertes y granizo. Y mañana esto nuevamente se amplifica para Nueva York, Filadelfia y Washington que van a estar viendo más actividad de lluvia y de tiempo severo. Y está todo asociado con el calor intenso que energiza esta actividad. Vean ustedes, son las 7 y 35 de la mañana. En Boston se sienten 80, en Nueva York 86. Vean Filadelfia 85 grados, pareciera localidades del sur del país. En Miami 91, en Dallas en 86. El calor es excesivo. Y eso ha generado que se emitan advertencias y avisos de calor intenso para 185 millones de personas desde Boston hacia la ciudad de Raleigh, inclusive hacia las planicias centrales del país. Vean las temperaturas máximas hoy. Washington 109, Nueva York 96, Charlotte 104. En Texas entre los 103 a 106 grados. Y esto no se detiene hoy, sino que mañana se intensifica un poco más. En Boston 97, Atlanta 95, Miami 101, San Antonio en los 103 grados. Así que el calor continúa y no será hasta el próximo viernes, cuando ya finalmente la porción esta del país vea un alivio tan esperado. Pues a cuidarse de esas temperaturas. Pero, Carlos, después del susto y los estragos que causó Beryl, ¿cómo estarán los trópicos? Ya no hemos escuchado nada. Están tranquilos por ahora. Mira, buenas noticias. Hay algo bueno que reportar durante horas de la mañana de hoy. Guess what? Todo en calma en la cuenca del océano Atlántico. Y la pregunta es, ¿por qué está todo en calma? Esto que usted ve en color rojizo o naranja es polvo del desierto del Sahara. Es material particulado suspendido en la atmósfera que ha estado transitando desde África, el Caribe y también así la costa sureste del país. Y los efectos positivos del polvo del Sahara es que es un fertilizante. En el mar absorbe el dióxido de carbono, pero también así inhibe el desarrollo de huracanes. Así que mientras tengamos polvo del Sahara en la atmósfera tropical, la actividad ciclónica va a estar obviamente reducida o inhibida en su totalidad. Ahora bien, los efectos negativos del polvo del Sahara son los siguientes. Vean ustedes, mala calidad del aire, ataques de asma, picor e irritación en los ojos. Así que Texas a la Florida estará recibiendo más polvo del Sahara durante estos días. Así que aquellos que tengan padecimientos en sus vías respiratorias o estén enfermos como yo, van a sentir los efectos de este material particulado. Mientras tanto, no huracanes para los próximos siete días. Así que estos son buenas noticias.